Hola que tal amigos de Ráfaga Deportiva, mi nombre es Rafael Rojas, un gusto saludarles a todos y vamos a comenzar con esta reflexión acerca de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el caso de la delegación mexicana que lamentablemente fue una pésima actuación de nuestra delegación, lamentablemente se lograron 5 medallas, no se superó lo que se hizo en Londres 2012 que fueron un total de 7, así que si nos vamos con el registro de medallas la verdad fue pésima la actuación de la delegación mexicana pero nos deja la reflexión del siguiente tema, que puede ser que haya un cambio generacional en el aspecto del sistema deportivo en nuestro país esto quiere decir que es una buena noticia en ese sentido, que yo creo que se puede dar este cambio siempre y cuando haya voluntad haya el apoyo de la iniciativa privada, haya por parte de los ex atletas mexicanos que también puedan dedicarse como entrenadores y apoyar en el sentido del seno deportivo de nuestro país, esos yo creo que serían unos primeros pasos importantes para que pueda haber ese cambio en el sistema deportivo mexicano que es totalmente corrupto, mediocre y que no tienen idea de lo que hacen los federativos, los de la CONADE y también los del Comité Olímpico Mexicano que realmente son unos rateros y que no hacen lo que tienen que hacer para que prospere nuestro deporte mexicano y esto fue lo que me dejó a mí a la reflexión en los Juegos Olímpicos de Río 2016 que es una esperanza, una luz en el camino que puede ser importante para nuestra delegación mexicana, nuestros deportistas, nuestros atletas que hay la capacidad, se demostró que sí hay capacidad y que hubo muchas sorpresas también en el caso del lanzamiento de martillo con Diego del Real, con Alberto Álvarez en el salto triple, Carlos Herrera en los 200 metros que calificó a semifinales que nunca lo había hecho en la historia un atleta mexicano en ese deporte también en el triatlón con Claudia Rivas de Zacatecas que fue una digna actuación en el onceavo lugar de 36 posibles es un gran resultado para ella y para México y también para finalizar también el pentatlón moderno que la verdad nadie esperaba que pudiera ganar una medalla de bronce en ese sentido con el atleta mexicano Israel Hernández Ismael Hernández que realmente fue impresionante la verdad lo que logró a un punto de que le quitaran la medalla de bronce el francés pero realmente ahí estuvo muy bien posicionado y realmente dio la gran campanada a él hay que decirlo fue la gran campanada y la gran sorpresa y muy grata realmente que nos puso muy orgullosos a todos los mexicanos Ismael Hernández también así como los demás atletas también que ganaron medalla como Germán Sánchez también enclavados de 10 metros mi Lupita González la verdad que es el estandarte mexicano realmente demostró su capacidad su coraje su disciplina lo bien dedicada que está en su deporte de la caminata de 20 kilómetros esa medalla de plata no sabe a oro totalmente y es una digna representante del deporte mexicano ojalá que todos estos deportistas que ganaron medallas y los que dieron las sorpresas puedan calificar a Tokio 2020 y que realmente se replantee toda la estructura deportiva mexicana que es lo que se tiene que hacer no de sopetón eso sí tiene que ser de manera paulatina pero tiene toda la capacidad de nuestros atletas mexicanos para poder destacar en Tokio 2020 y las próximas justas veraniegas que yo creo que es una luz en el camino y realmente una esperanza que pueda haber buenos atletas mexicanos desempeñando en otros rubros deportivos no solamente en el fútbol sino en otros deportes que puedan destacar de gran manera a nuestros atletas mexicanos y es algo que realmente me llena de orgullo la verdad sinceramente y puede hacer esa luz en el camino y esa esperanza que se pueda ver en nuestro deporte mexicano y que pues se debe de cambiar la estructura totalmente pero de manera paulatina, de manera tranquila, serena y sobre todo que realmente pueda sobre todo el presidente de la república también reunir a todos los deportistas, a todos los ex atletas, a todos fisioterapeutas, a todos los entrenadores, ex atletas al del comité olímpico mexicano, al de la CONADE que son los dirigentes y los federativos también y replantearse las ideas, que se hizo mal, que se hizo bien pero que hay que mejorar y sobre todo ya replantear totalmente nuestra estructura deportiva que realmente es de mediocres una robadera totalmente y esperemos que realmente haya ese cambio positivo y que de estructura y sobre todo que realmente haya ese cambio de chip también que es lo que realmente demostraron estos atletas mexicanos, que si se puede, que con mentalidad ganadora con ese esfuerzo, con esa dedicación, con mucho compromiso de su deporte y que se dediquen al 1000% en cada una de sus disciplinas deportivas se llegará al éxito sin lugar a dudas no solo en Tokio 2020 sino en otras justas veraniegas que nos pueda ir de la mejor manera posible así que eso me dejó totalmente la reflexión Rio 2016 y que esperemos realmente haya ese cambio realmente como lo plasme en mi blog el día de ayer, domingo que yo los invito también a que lo cheque porque ahí también está realmente plasmado todo ese positivismo que puede haber y también todos esos cambios generacionales que debe de haber de manera paulatina ojalá que así sea así que yo les dejo esta reflexión y que realmente todos apoyemos, todos los mexicanos apoyemos en este cambio generacional que puede haber en el deporte mexicano que tiene que ser de manera con ideas claras, concisas y que toda la sociedad mexicana participe y que replanteando esas ideas y hacerlas de manera coordinada yo creo que se puede llegar al éxito no solo en Tokio 2020 sino en otras justas veraniegas así que yo les mando un fuerte abrazo de su amigo Rafael Rojas y no se olviden de mis redes sociales que estén ahí al pendientes y sobre todo pues que ahí estaremos platicando acerca de la pasión del mundo del deporte no solo mexicano sino de otros rubros mundiales así que yo les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima saludos así que viva México y si se puede en el deporte cambiar saludos 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 Gracias por ver el video.